Es una falacia, no tiene ningún fundamento, se hizo un gran esfuerzo para municipalizarla después de 30 años y la gente pues tiene la garantía y la seguridad que MIA está trabajando para ser un organismo municipal muy fuerte y que vaya mejorando todos los días. No, bueno, pues la verdad es que yo creo que la gente que vivió todo este proceso y que sabemos lo que incluso tuvimos que pelear legalmente para litigar amparos, para litigar temas mercantiles y pues justamente tanto trabajo que nos ha costado el llegar a esto, pues se me hace irresponsable se me hace irresponsable el querer engañar a la gente, creo que eso bajo ninguna circunstancia deben de caber estas bajezas. Saben que solicitamos un crédito de 260 millones que ya quedó cubierto durante este mes es decir, ya no debemos ni un solo peso de los 260 millones de pesos con finanzas sanas, con una administración responsable y que fue un crédito que no lo solicitamos para hacer una fiesta que no lo solicitamos para gastar en banalidades que fue un crédito justamente para comprar el equipamiento, comprar los bactos, grúas, bombas, equipos de cómputo poner los 10 centros de operación en marcha, rehabilitar el camp donde hoy se atiende comprar el sistema comercial, hacer toda la contratación de arranque entonces hemos ido avanzando, este crédito ya ha quedado cubierto y desde luego que pronto también mejorará nuestra calificación crediticia Mira sigue creciendo, vean ahorita simplemente el adquirir más pipas y pronto queremos adquirir más backdoors, más maquinaria y vean son puras cosas para trabajar como me enseñó mi padre actualmente al mes ingresan entre 2.5 y 2.7 millones de pesos diarios esa es más o menos la recaudación, oscila en promedio entre los 2.5 y los 2.7 millones de pesos diarios actualmente, actualmente, bueno actualmente miren después de al 18 de julio iban 507 millones tan solo de este año, sin contar la parte de este desde que fue el cumpleaños de nuestra ciudad, nuestro 448 aniversario y que no le pudimos dar un mejor regalo que haber municipalizado el agua y de una manera responsable y con resultados ¡Gracias!